Vamos a continuar y vamos a irnos directamente a Valencia. Y se puede ser miserable, muy miserable, y luego está el gobierno de Sánchez. Porque la señora Margarita Robles, ese engendro político que, bueno, pues pierde, y voy a decir una palabra fea, pierde el culo cuando hay un terremoto en Marruecos y moviliza inmediatamente el ejército. Y luego cuando pasan aquí las inundaciones que provocan por una gestión, vamos a decir, cuasi criminal su propio gobierno, dice que para movilizar el ejército hay que pedirlo, hay que pedirlo. Y para colmo llega la señoritinga y empieza a echar la bronca a los vecinos de Valencia, a los hermanos de Valencia, a echar la bronca mintiendo, mintiendo como solo saben hacer los socialistas. Mire lo que dicen Robles, pierde los papeles, a bronca a varios afectados por la dona, y dice, defensa no vende como una charla, y lo vende defensa como una charla didáctica. ¿Pero esto qué es? Vamos a escucharlo, amigos, porque es que es para vomitar. Lo de esta señora ya es para vomitar. O sea, esta gente, esta gente con su actitud está haciendo que las víctimas se estén revolviendo y los muertos, amigos, la memoria de los muertos, esté siendo insultada y pesoteada. Escúchenla. Los militares están trabajando. Si te digo que quien tiene que ir a las víctimas, que no somos nosotros, han dicho que los parámetros privados son subsidiarios. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Qué es lo que me ha dicho? Por los correspondientes alcaldes y el que oculta. O sea, el alcalde de Valencia ha dicho ley que a las precauciones se les pega abajo. No, 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 no. No, 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 no. La culpable, directa, la culpable tú y tu presidente del gobierno. Que según el decreto de emergencias climáticas que firmó él mismo, tendríais que haber tomado el control de todo esto. Pero que no tenéis la culpa. Después de no limpiar los ríos, de no drenar los ríos, de destruir las presas, de no avisar 16 veces por escrito, cuando, en la Confederación de Júcar, cuando había una alerta roja y cuando avisaron ya se estaba muriendo la gente, los pueblos, dos horas y media de silencio. Pero que no tenéis la culpa, que no tenéis la culpa, tenéis la culpa directa. Y se la habéis querido echar al tonto de lava del mazón, pero la culpa a los responsables directos de las muertes, voy a decir por negligencia, voy a ser generoso, por negligencia, pero luego ya que tres días no llegara el ejército, ni la policía, ni la guardia civil, porque encima si iban, tú irías contra ellos, que tú no tienes la culpa, y encima echando la culpa a los alcaldes. Esto es increíble, señor Darmón. Bueno, lo primero que hay que decir es que se ha saltado la ley de protección civil, tanto el gobierno como, en este caso, la ministra de Defensa, les ha saltado el plan general de emergencias, que también obligaba a lo mismo, la ley de protección civil en los tres supuestos, en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, en la toma de decisiones, plan general, la ley de protección civil, evidentemente también en el momento que tenemos un desastre de interés nacional, y evidentemente la promulgación a través de nuestro artículo 116 de la Constitución del posible estado de la arma, y también como consecución ciertos artículos de la ley de seguridad nacional en el momento que hemos tenido los desastres que hemos tenido. Todo esto que es conocedora, porque ella es jurista, repito, ella es jurista, es juez, es juez, yo no me atrevería, yo he estado en Valencia, he estado, bueno, pues en Chiva, en Utiel, en Masanasa, en Paiporta, haciendo lo que podía, evidentemente, es que hay que ver cómo el nivel de absolutamente cómo ha quedado todo esto, de destrozo que existe, el nivel de destrozo que existe todavía en estas últimas fechas y cómo se encuentra la población para no autoinculparse, ella misma, repito, este argumentario de la ley de protección civil, la ley de seguridad nacional, el plan general de emergencias, la articulación de nuestro artículo 116 en el estado de alarma, o la ley de protección civil, ella es conocedora que es que se tenía que haber interpuesto inmediatamente ante un desastre, ya no un desastre, sino ante la pérdida de vidas humanas de españoles, repito, de españoles, de los nuestros, ante eso, tenían que haber actuado inmediatamente, y ahora sobra cualquier tipo de explicación histérica que está dando en este momento una persona que primero es ministro de defensa, o segundo es juez, y tercero es un españolito más como nosotros. Yo, de verdad, que sufro en el momento que veo cómo estas personas que en este momento están recibiendo esas explicaciones de la ministra de defensa, cómo se callan y cómo miran para abajo, porque realmente a mí me causan vergüenza, náuseas, y además me doy cuenta cómo este gobierno es que está facultado directamente para hacer lo que le dé la gana, porque yo no me atrevería en ninguno de los casos en hablar así directamente a personas que lo han perdido absolutamente todo. Yo estaba analizando la imagen del vídeo que hemos visto, como me imaginé el volumen bajo y el lenguaje no verbal, y fijaos que ya va totalmente escoltada por militares, no va sola a ver a la gente, a darles un abrazo, oye, ¿cómo estás?, aunque sea para quedar bien y para la foto, al fin y al cabo es política, es ministra, es que ni para eso efectivamente ha perdido los papeles, y además parece ser que hubo situaciones de tensión, donde los ciudadanos la estaban grabando con los móviles, la estaban increpando y los militares se acercaban como a bajar el nivel de cabreo. No, no, los militares no están para ponerle paños calientes a la ministra en la visita, para nada, no lo han hecho ni con los reyes, lo van a hacer con la ministra, eso por una parte. Y luego el lenguaje no verbal, de la gente que lo ha perdido todo, hemos visto una imagen llena de un garaje, un sótano o lo que fuera, y es incapaz de decirles, bueno, ¿qué necesitáis?, ¿qué más os traigo? O sea, que tiene casi unos 8.000 militares desplegados en este momento, 8.500, parece ser prefetiente, mal y tarde, y además tenemos fuentes militares que nos dicen que tienen miedo a ser expedientados por haber ido a espaldas de ella, aunque sea de paisano, esa es otra, es que ahora también la que se viene aquí, o sea, tenemos testimonios, que lo contaremos también este sábado, de militares llorando, pero llorando, de que no han ido antes, corriendo, que nos van a dar estos testimonios de primera mano, pero bueno, esta señora, ¿quién se cree que es? En vez de decir, nos preocupéis, que vamos a movilizar más militares, que vamos a ayudaros a limpiar esto, etc., no, no, como una rata chillando. Es que, de verdad, o sea, cada día entiendo menos, y aparte que lo que decía muy enferrando, o sea, la gente de Valencia, y tú que has estado allí, lo has podido comprobar in situ, tiene un duelo tan grande, pero un luto tan grande, que eso no es fácil de gestionar en este momento, y solamente necesitan un abrazo, de verdad, no les digas más, o sea, y si no, oigan, pasen una lista de lo que necesitan. Y luego otro dato muy importante también, con el accidente, que está echando accidente del operario que estaba en el colegio, esa es otra, que ha fallecido y otro herido, justamente lo hablamos aquí, la entidad indiscreta, un operario de Traxa, Traxa tiene unos contratos millonarios dentro del propio ministerio, es un círculo cerrado, habría que ver si ese operario pertenece a una subcontrata de Traxa y cobraba una miseria, y en qué condiciones tiene un seguro de responsabilidad civil, que eso no lo dicen, no, no, Traxa, no, no, Traxa, ¿qué? Traxa, Traxa, o subcontrata, por lo bajinis, muy baratita, y nos ahorramos todo lo que podemos, porque también fuentes policiales, por ejemplo, que han estado ahí, me decían, ¿tú crees María, todo el capital económico que se ahorra, Pedro Sánchez, con todos los voluntarios que están yendo a Valencia, que han hecho el trabajo, que tienen que pagar el Estado desde el principio? Es que aquí hay muchas preguntas abiertas todavía, pero ojo a lo de Traxa. Pues fíjate María, que hablabas del tema de la imagen, y a mí no se me hace extraño también ver a quién se está dirigiendo, más ella incluso el lenguaje, y lo que vemos son dos chavales jóvenes, que esta mañana les han hecho una entrevista, he podido ver la entrevista, ¿y cuál era su demanda? ¿Cuál era su queja? Pues la queja era que tienen órdenes, por parte, como han dicho ellos, tienen órdenes por parte del Ministerio de Defensa, de que solamente los militares van a limpiar la vía pública, es decir, que lo que vienen siendo los garajes, que es imposible limpiarlos de una manera manual, o de una manera con los pocos voluntarios que hay, o incluso ellos mismos, pues que se lavan las manos el Ministerio de Defensa, y dicen, vale, bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a contratar, la excusa que le dijeron es, van a contratar una empresa privada que tiene que ver los planes, es decir, que 30 días después todavía eso no está planeado, y que vamos a pasar de 8.000 militares que podrían ayudarnos, que están por la zona, a 50 operarios, eso es lo que han trasladado esta mañana en la entrevista, a mí me parece muy grave, es decir, que es que su demanda es, no es que me pongas una casa nueva, no es que me devuelvas todo lo que he perdido, no, es simplemente, ayúdame a limpiar mi garaje con los efectivos que tienes aquí mismo, porque ya estamos viendo que van a empezar a haber problemas estructurales y probablemente dentro de las próximas semanas, próximos meses, cuando los funcionarios del ayuntamiento vayan comprobando edificación, edificación, incluso puede que haya gente que piense, bueno, yo estaba en un segundo, en un tercero, no me llegó el agua, me toque abandonar y perder mi vivienda por los daños estructurales provocados en los cimientos, entonces, es que su queja es, oye, ¿cómo es que el ejército no viene? y dice, no, no, es que la propiedad es privada, es decir, refiriéndose al garaje, digo, entonces, mis impuestos en un momento de catástrofe, entonces, ¿para qué pago yo mis impuestos cuando ocurre una catástrofe? Porque para contratar una empresa privada ya me vale para el día a día, pero, oye, que es que acaba de suceder la mayor catástrofe natural en Valencia desde este siglo XXI y desde hace muchísimos años, ¿dónde está el ejército cuando lo necesito? ¿Y por qué hay 8.000 miembros del ejército cuando tenemos 100.000 militares? Porque no es que estemos en ninguna misión ni en ninguna guerra, no estamos en Ucrania, no estamos pegando los tiros en el Fentre, ¿por qué no hay más militares desplegados? Completamente de acuerdo, sí, perdóname un segundo que no quiero que se me vaya y las fuentes que tengo en Valencia, bueno, y él lo puede comprobar también que ha estado ahí y lo puede decir mejor que yo, nos cuentan lo mismo, que se han dado mucha prisa en limpiar las calles y tal, pero ni parques para que los niños jueguen, todas las aceras y tal, como muy limpitas y tal, algunas zonas, obviamente no se ha dado tiempo, pero efectivamente la gente sigue teniendo el fango en su casa y no les han ido a ayudar, han sido los voluntarios, civiles, policías, guardias civiles y tal, y otra cosa más que estaba recordando Jesús Ángel que destapamos a la entrada indiscreta, 8 de la mañana con federación hidrográfica del Júcar, 8 de la mañana, pantalla en alerta roja, ¿qué pasó ahí? Porque ellos tienen que dar información al gobierno, información al gobierno y John Bay, 8 de la mañana, la gente con agua al cuello, lloviendo, lo han testificado bomberos de Valencia, es decir, esto no arranca si Mafón estaba comiendo y se incorpora al CECOPI a las 6 de la tarde, no, esto arranca a las 8 de la mañana en John Bay, lloviendo, ojo con que todo el mundo mire a Forata, como decía muy bien el diputado del Partido Popular el otro día en este programa, no, 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 Forata no, que la presa estaba en la otra punta de Valencia respecto a John Bay, geográficamente hablando, arranca unas lluvias brutales, además han explicado los bomberos de Valencia que eran una conjunción de tormentas y por eso cayó un palo de agua tremendo en muy pocas horas porque se conjuntaron varias tormentas a la vez y eso provoca una descarga de agua brutal en la zona de John Bay, ya 8 o 9 de la mañana la gente ya está inundada, entonces, ¿dónde estaba la ministra Rivera en ese momento y dónde estaba Moncloa y dónde estaba el gabinete Pedro Sánchez? Pedro Sánchez.